Bueno pues vamos a ir con otro de estos asuntos peliagudos, complicados, una misión del parlamento europeo se presenta en España, pide explicaciones la señora Holmeyer, alemana responsable de la comisión de control de este tipo de gastos después de haber recibido ayudas. Se ha tenido que ir de España con una frase, dice no hay manera de saber dónde acaba el dinero, no hay manera de saberlo, no hay manera de saberlo. La ley general de subvenciones deja clarísimo que tiene que haber una trazabilidad desde el momento en el que se concede una subvención hasta el momento en el que alguien lo recibe. A escala europea la normativa es exactamente igual, si aquí no se sabe dónde se recibe empezamos muy mal y acabamos peor. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso, ahora mismo se lo vamos a explicar y déjenme que les hable antes de Naturhaus. Bueno, Naturhaus están en estos momentos ayudando a todos los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren la calidad de vida. Todo ello lo hacen acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan el peso saludable y además tengan el apoyo emocional necesario. Su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantienen perfectos de salud y que además alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicitenla online en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a ir con María Jesús Montero, la van a escuchar en unos momentos, María Jesús Montero explicando que todo está bien, que todo está perfecto, todo está controladísimo y digo yo, teniendo en cuenta que ustedes tienen presencia en el Parlamento Europeo, ¿no se lo han explicado a la señora Holmeyer? ¿No se lo han explicado al Parlamento Europeo? ¿Por qué han enviado una misión? Si todo estaba perfecto y voy a más. ¿Por qué hemos recibido ya nosotros 31.000 millones más 6.000 que se acaban de prometer, 37.000? ¿Por qué se han concedido el resto de tramos si no habían llegado a justificar el primero de 6.000? ¿Por qué de esos 6.000 ni tan siquiera se han llegado a entregar enteros, en estos momentos estamos en torno a 3.000, 4.000 entregados de verdad? ¿Por qué dicen ustedes que está todo controlado? Vamos a escuchar ahora a María Jesús Montero cuando es evidente que no. La realidad ha vuelto a desacreditar a quienes auguraban una congelación de los fondos. España cumple sus compromisos con Europa y así se reconoce. De hecho, somos el país de la Unión Europea más avanzado en la aplicación del Plan de Recuperación y se trata de un éxito del conjunto del país. La Comisión Europea ha avalado hoy que España ha cumplido con los 29 hitos y objetivos comprometidos con el tercer desembolso. Esto significa que en total hemos cumplido ya casi un 30% de los compromisos recogidos en este plan. Bueno, primera aclaración, ya que vamos de datos, señora Montero, han ejecutado el plan de, por cierto es el 29, dice ya el 30, el último dato oficial que yo he visto es el 29, pero vamos a aceptar el 30%, que no significa que esa ejecución del plan haya supuesto que ha llegado el dinero al destinatario. Si cogemos la cifra de llegada del dinero al destinatario, que estaremos de acuerdo en qué es lo que importa, señora Ministra, va a resultar que lo que ha llegado es el 9%. Bueno, pues el 9% de 31.000, el 10% de 31.000, estamos hablando de poquito más de 3.000 millones. El primer tramo que recibimos fue de 6.000 millones, es decir, ni tan siquiera se habría ejecutado la mitad, o poco, o la mitad, vamos a ponerlo ahí, de esa primera fase. Después de esas se han recibido, creo que han sido 4 más, o 4 contando la que se nos acaba de prometer y todavía no ha llegado de 6.000 millones. Pero independientemente de los datos, que son estos, ya que los contamos, los contamos todos, señora Ministra, vamos a ver cómo se ha marchado Holmeyer, la responsable, tanto de, en el Parlamento Europeo, la comisión de control de este tipo de gastos, como la responsable final de la misión que ha venido a España. Y ha dicho literalmente lo siguiente, leo el titular de prensa, Holmeyer se va de España sin respuesta, frase, perdón, literal, textual, es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final. Esto es, las personas que decían que aquí fallaba, pues las personas que decían que aquí fallaba y resulta que es la responsable del Parlamento Europeo. Que repito, la frase se ha marchado de España diciendo, es imposible seguir el rastro del dinero hasta el beneficiario final. Fernando. A mí me da la sensación que es como, y sobre todo porque lamentablemente pase, es un poco como los trileros, ¿sabes? Le han dejado el dinero, le han dejado el dinero a un Estado que no es capaz de detallar exactamente qué es lo que se ha hecho con el dinero o lo enfanga de tal forma que no se sabe de poder decir cuál es la traza que tiene el dinero cuando el dinero, si hay alguna cosa que te deja y deja olor, es el dinero. Estamos hablando de una cuestión muy grave. Muy grande, pero es que me da la sensación de nosotros España ser el país de los trileros y se le han dejado el dinero al que hace, la quito y la pongo en la Gran Vía. Y el problema está en que cuando venga la época mala en la que tengamos que realmente justificar qué es lo que se ha hecho con todas esas partidas que se han ido recibiendo, es cuando va a venir Paco con las rebajas. Esto ya no estarán, evidentemente. Estarán en el mejor mundo. Juan Carlos. Es que esta comisión no pinta nada al final. Sí, pero dejan dinero. No, pero mira, te digo. Bruselas es, me refiero a la Comisión Europea, es de los lugares más corruptos de todo el globo que hay en España. Allí hay comisiones que las llaman las del 15, que es lo que cobran por intermediarios. Las del 15. Ríete tú del 3% de Puyol. Vale. Dicho esto, mi empresa es agente digitalizador. Es decir, forma parte de los agentes que está en medio entre los fondos y los usuarios que se benefician de esos fondos. Bueno, pues yo, o sea, no hay más que problemas con ese acento. O sea, los usuarios piden los bonos esos de digitalizador, les conceden un dinero. Nosotros ponemos el producto para que lo reciban, les caducan los bonos, los contratos no llegan. O sea, un desastre absoluto, absoluto. Y nosotros como agente digitalizador, después de haber comprado el producto al fabricante para dárselo al usuario, lo cobramos dentro de un año si lo cobramos. O sea, es todo un despropósito absoluto. Y por concluir... ¿Pero en quién ves tu más responsabilidad, Juan Carlos? O sea, en cómo se ha detallado la mecánica de entrega por parte de Bruselas, en cómo se ha coordinado a través del gobierno, en la gestión que está haciendo el gobierno. Yo, luego aquí hay una historia para mí que es bastante preocupante porque Bruselas asegura que a estas alturas de los 37.000 millones, 31.000 han llegado ya. El dinero no se evapora, está en algún sitio. El dinero genera intereses. ¿Esos intereses quién se los queda? Bueno, eso, es una muy buena pregunta, Carlos. Vamos a ver. La Comisión Europea recibe unos dosieres, ¿no? De una documentación y dice aquí todo está en regla. Y te suelta la pasta. Esa pasta llega aquí a España. Y eso el gobierno discrecionalmente la usa como cree conveniente. Lo que no está es llegando a los usuarios. Eso es evidente. ¿Que la están usando para tapar agujeros por ahí? Puede ser. Y luego lo recogen y tal y créditos internos y historias raras y movimientos dentro de los presupuestos. Seguro. Seguro. Porque Bruselas no se preocupa de eso. Simplemente lo que quiere es que les des el dosier donde tú te has comprometido a no sé qué coño y ellos te sueltan el dinero. Yo estoy harto de interactuar con la Comisión Europea. Yo he enviado cartas a varias veces a dirigentes. Yo y otros economistas hemos enviado cartas a dirigentes de la Comisión en su momento. A Moscovici, a Dombrowski, a Jason Boer. Demostrándoles la falsedad de la contabilidad nacional española. Ellos dando acuse de recibo de todo esto. Pero luego no hacen nada. Ellos son una coartada de todo esto. Pero fíjate eso. Un día a los españoles nos puede servir. Porque Dios no lo quiera. Pero si un día España suspende pagos y estos tíos nos cierran el grifo porque no podemos pagar la inmensa deuda que nos han prestado. Entonces nosotros tendremos acuse de recibo de que ellos nos dieron ese dinero de forma irresponsable. Y esa deuda será onerosa y por lo tanto los españoles no tendremos la obligación de pagarlo. Iván Campuzano, ¿cómo estás? No sé si nos escuchas. Perfectamente. Ah, perfecto. Nada, nada, que llegaba con un poquito de retardo. ¿Qué tal Iván? Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué sensación tienes tú de que está ocurriendo después de esta visita comandada por la señora Holmeyer? Ella se marcha diciendo que no hay manera de saber a dónde llega el dinero. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues como tú bien decías, Carlos, de los fondos que tenían que venir de Europa ya nos han comentado que venían 31.000 millones de euros y que supuestamente ya están en territorio español. Por parte del gobierno hemos visto hace unos días cómo se publicaba un documento sobre el plan del gasto de los fondos y veíamos, según ellos, todo, insisto, según ellos, que el 45% de los fondos ya habían, digamos, ya están en manos de las empresas. Claro, cuando uno va al desglose de estos fondos, de dónde han ido, de qué manera han ido, etcétera, y uno visualiza el documento, es imposible, como muy bien decía la señora Holmeyer, es imposible saber hacia dónde han ido y concretamente hacerle un decálogo de en qué se lo han gastado, cómo se lo han gastado, etcétera. De hecho, hay un apartado muy interesante al final del documento que emite el propio gobierno sobre los medios de comunicación, sobre su estrategia de comunicación, que no sé si os habréis fijado, pero en la mayor parte de las televisiones hemos visto y en los medios digitales cómo se producen continuamente anuncios de fondos de transformación y resiliencia, fondos Next Generation. Pues bueno, si os vamos al documento es imposible encontrar la cifra exacta de cuánto dinero se han gastado en publicidad institucional. De hecho, simplemente a través de la prensa y a través de terceros nos damos cuenta de que el gobierno se habría gastado más de 4 millones de euros en publicidad institucional sobre los fondos europeos cuando ni siquiera habrían terminado de llegar a las empresas. Es decir, que realmente se están dando publicidad de que habían hecho algo que todavía ni siquiera se había complementado. Entonces, no solamente es el control de los fondos, sino en dónde se lo están gastando y aunque digan que se lo gastan en empresas, en qué tipo de empresas se lo gastan y qué relaciones tienen con el gobierno. Iván, ¿es normal que en una partida tan importante, con la necesidad que había después de la etapa de COVID, que luego encima se nos ha mezclado con una cuestión energética, con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿es normal que un sistema tan importante, y estamos hablando efectivamente de esos 31.000 millones, ahora se supone que nos van a llegar a otros 6.000, pero estamos hablando de un paquete entero, tal y como se anunció inicialmente y luego tuvo incluso una ampliación, de 140.000 millones, independientemente de que una parte fuesen proyectos de inversión, que en esa nosotros hayamos estado muy poquito o nada, por decirlo de alguna manera. ¿Es normal que el sistema de control, de trazabilidad, de saber dónde acaba el dinero, sea de tan escasísima, de tan escasa magnitud, que una persona como Holmeyer tenga que salir de España diciendo, no tengo ni idea de dónde está el dinero? Pues no, la verdad que no. De hecho, yo creo que desde el Partido Popular se hizo una propuesta muy interesante, que también se ha planteado en otros países, y tenemos que tener en cuenta el calado de los fondos europeos que han venido a este país. Recordemos que España es el segundo mayor perceptor de la Unión Europea de fondos. Recibimos casi el doble de dinero de lo que recibe Francia o casi el triple de lo que recibe Alemania. Por lo tanto, teniendo en cuenta el ingente volumen de dinero que hay y teniendo en cuenta el ingente número de proyectos que hay, debería haber un seguimiento más exacto. No solamente porque, digamos, es un dinero que viene por parte de Europa, sino como bien decía uno de los contertulios, al final es un dinero que llegado el momento nos lo pueden pedir. No todos son ayudas directas a fondo perdido, sino que luego hay que ir devolviendo ese dinero. Y con el nivel de deuda que tenemos ahora mismo, el emplearlo en proyectos poco productivos o que sirvan poco a los españoles, realmente nos va a acabar generando un problema a largo plazo muy importante. A mí, como español, lo que no me gustaría es ver que hemos desaprovechado una de las mejores oportunidades que hemos tenido en nuestra historia para modernizar y digitalizar nuestro país. Y es una lástima que se haya tenido que ir a esta señora realmente con una sensación de que España seguimos siendo un país de pandereta donde realmente el dinero llega, pero no sabemos ni cómo llega ni en qué se gasta y, sobre todo, qué nos genera o qué nos produce a mejor a los españoles. ¿Crees que puede haber consecuencias, Iván? Sin duda alguna, yo creo que va a haber consecuencias, aunque es cierto que ella también remarcaba que no había deficiencias graves dentro de lo que era el gasto. Pero yo creo que en este punto, si nos vamos no solamente a lo que dice la Comisión Europea o lo que ha dicho el equipo que ha visitado España, también hay instituciones españolas que lo están advirtiendo ya desde hace tiempo. De hecho, yo digo, y vamos, lo dice la propia AIREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, que para el control de los fondos, concretamente de los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia, que en gran medida vienen dados por parte de los fondos europeos, qué casualidad que las comunidades autónomas, concretamente de Castilla-La Mancha y Extremadura, tienen problemas para, digamos, dentro de sus presupuestos, desglosar cuál es el gasto o cuál es el impacto que han tenido estas medidas dentro de su territorio. Qué casualidad que estas dos comunidades autónomas son las dos comunidades autónomas donde ahora mismo el Partido Socialista tiene más peso. Sí, sí. Esta historia de culpar a las comunidades autónomas, porque hemos visto que también han intentado echar la pelota, dicen, no, es en las comunidades autónomas. De hecho, le hemos visto al Partido Socialista, por ejemplo, en Madrid, que es una de las que tiene las ratios más elevadas, precisamente, de gestión y de entrega y de pago de estos fondos, dicen, no, no, es Ayuso, es Ayuso. ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, está claro que la cruzada contra la Comunidad de Madrid lleva produciéndose, desde la época del COVID. Pedro Sánchez siempre ha tenido en mente la Comunidad de Madrid como el gran enemigo a batir, cuando yo creo que realmente podría ser una comunidad igual de leal que el resto de las comunidades y, por lo tanto, esta, digamos, esa venencia con la Comunidad de Madrid es más una cuestión personal que tiene él con Ayuso, que no nos favorece a ninguno de los españoles, porque tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid es la mayor generadora de empleo, la que mejor ha ejecutado los fondos europeos y, sobre todo, la que en este caso se ha visto más castigada a la hora del reparto de los fondos. Por lo tanto, yo creo que es una pérdida de oportunidades enorme, de generación de empleo enorme, de atracción de inversión extranjera enorme y, por lo tanto, tú me preguntabas por las consecuencias. Por supuesto que estamos teniendo consecuencias. La mala ejecución de estos fondos van a suponer miles de trabajos menos, grandes inversores que están teniendo que irse del país y, sobre todo, las oportunidades perdidas a futuro para todos los jóvenes que, ahora mismo, debido a otros factores, no están pudiendo encontrar empleo y que, gracias a la digitalización y a la modernización de nuestras instituciones y empresas, podrían encontrar un trabajo y bien pagado. Fenómeno. Pues muchísimas gracias, Iván. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso porque se refería a esta cuestión. Escuchen, memoricen un poco porque luego les voy a mostrar la versión de María Jesús Montero. La Unión Europea, después de tantos meses de dudas, de quejas por parte de las administraciones y también de las empresas, ha decidido conocer de primera mano cómo se están gestionando los fondos europeos en España. Al menos en algunas comunidades autónomas no tenemos clara esa gestión. Vemos como otros muchos países han puesto en marcha comisiones para, desde el Congreso, desde el Senado, conocer el destino de estos fondos. Sin embargo, nosotros nunca hemos tenido información al respecto. No ha habido conversaciones apenas con las distintas regiones desde que conocimos que estas personas iban a venir. Sí que han empezado a enviar cartas, han empezado a fingir desde el Gobierno que la relación ha sido distinta, pero ya les digo, cero cooperación, cero transparencia, cero información. Así que nosotros hemos preparado toda la información para trasladársela cuando nos la pregunten. Así lo hará mi consejero de Economía y demostrar con datos que no hemos podido participar apenas de sus fondos, que todo se nos ha dado totalmente teledirigido, como así se lo hice saber a la vicepresidenta. Bueno, pues ahora versión de María Jesús Montero. Todo marcha de maravilla, no hay ningún problema, el dinero está llegando y Holmeyer se ha ido encantada. Les recuerdo que la frase de Holmeyer encantada es, no hay manera de saber dónde está acabando el dinero. Es una forma de irse encantada un tanto peculiar, ¿verdad? Pero bueno, María Jesús Montero. Bueno, yo creo que podemos como país sentirnos satisfechos, puesto que era una misión que estaba encabezada por una eurodiputada del Partido Popular Europeo y después de haber comprobado con los funcionarios, con los técnicos, haber visto in situ cómo se comportan los sistemas de control, los sistemas de gestión, la ejecución de los fondos europeos, creo que ella misma se ha llevado una impresión muy favorable, así lo habrá transmitido a Europa y por tanto creo que para todos ha sido bueno el que efectivamente se hayan podido desarrollar las sesiones con total normalidad y frente a lo que algunos preveían, fundamentalmente la derecha de este país que creía aprovechar la visita para volver a montar la bronca y las dudas que eran absolutamente no razonables sobre la ejecución de los fondos europeos, pues tenemos una visita que ha confirmado que España está siendo líder en la ejecución y también en los sistemas de control que es muy importante. Yo es que con este gobierno es que de veras que hay cosas que son de ciencia ficción, vamos a ver, que la señora Holmeyer tiene voz, que es que ha hablado, que es que ha dicho que no hay manera de saber dónde acaba el dinero, versión se ha ido encantada, se ha ido encantada la falta de decir le hemos regalado unos bombones, se ha ido de contenta para su casa, yo de verdad es una falta de respeto por la población. Por cierto, ha habido visita en materia de los fondos europeos, ha habido otra visita por el sí es sí, no es que hayamos hecho el ridículo, es que el espectáculo ha sido de antesco. Bueno, se quedó en el Congreso de los Diputados en una reunión, ahí estaba la gente de Podemos, había gente del Partido Socialista, estaban dos personas, Irene Montero, claro, con muchas ganas de defender esta norma, la ley del solo sí es sí, que ya lleva escarcelados más de 50 violadores, abusadores y pederastas. Ella está muy orgullosa, un día nos explicará realmente por qué está orgulloso, porque yo no puedo entenderlo. Y ha rebajado ya prácticamente 600 penas a este mismo colectivo de delincuentes nauseabundos, es decir, violadores, abusadores y pederastas. Estaba Irene Montero, estaba Victoria Rosel, había otro tipo de personas, empezaron a pegarse delante de las eurodiputadas que habían venido por el tiempo. Irene Montero agotó todo el tiempo. Victoria Rosel pegando poco menos que gritos y alaridos, quejándose de que no le dejaba hablar Irene Montero. Dijo, ah, ya se ha acabado, ya se ha acabado. Y dice, bueno, ahora la foto con Irene Montero. Y Victoria Rosel, por parte de Podemos, también, con lo cual es que ya están aguantazos incluso dentro de ellos mismos. Ah, para la foto sí que hay tiempo, para la foto sí que hay tiempo, pero para que yo hable no, ¿verdad? Bueno, terminan el sainete A y pasan al sainete B, porque resulta que, lógicamente, las eurodiputadas o eurodiputados parlamentarios del Parlamento Europeo pretendían ir a hablar con la otra parte, con miembros del Consejo General por Judicial, para escuchar lo mismo que habían dicho, sin nadie que se lo tumbase jurídicamente, escucharlo delante de gente que se lo iba a tumbar jurídicamente. ¿Saben lo que hicieron todos los responsables del Partido Socialista y de Podemos? No acudir. Salieron corriendo. Y se vieron los representantes del Parlamento Europeo a solas con los miembros del Consejo General por Judicial, que evidentemente explicaron que todo lo que les habían contado previamente de que son los malvados jueces heteropatriarcales es literalmente una tomadura de pelo y que no tienen más remedio, obviamente, que aplicar la norma que tienen, lógicamente, ¿qué van a hacer? Y que si tú mezclas una escala más baja, con una escala más amplia y la mezclas todas para los mismos delitos, resulta que los comportamientos de aquí tienen unas penas menores. Fíjense que es difícil de entender, ¿eh? De Barrio Sésamo. Bueno, pues cuando fueron los representantes del Parlamento Europeo a hablar con los jueces, salieron todos corriendo. O sea, esta es la imagen que hemos dado en Europa. O sea, yo no sé muy bien, con lo de los fondos europeos, mal. Y con esto, ¿qué tienen que estar a cuadros? Literalmente. Fernando. Y sobre todo, ¿dónde acaba el dinero? O sea, es que el problema está en que no se sabe dónde acaba el dinero. Y que no está llegando realmente al beneficiario del dinismo. O sea, si es que lo grave es que, claro, lógicamente esto saldrá a la luz dentro de cuatro o cinco años cuando alguien realmente empieza a pedir responsabilidad de quién ha gestionado estos fondos. Pero, claro, ya no estarán en el gobierno. Es que es tan sumamente lamentable que hasta incluso para las personas. Yo creo que las comunidades autónomas, claro, con razón decía la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el tema de que cuando el momento que haya una solicitud de un fondo y que se solicite lo más rápidamente posible para poderlo adquirir cuanto antes. Pero, claro, si realmente no sabes ni tienes el control de lo que te están ingresando ni lo que se está derivando. Y sobre todo, claro, el íter del tiempo en el que está el dinero en control de quién los interese y cuándo lo va a recibir. que, claro, son dudas tan sumamente razonables que el día de mañana, os aseguro, os aseguro que dentro de cuatro o cinco años vendrán esta, esto, eso es lo, 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 lo agarró y la lluvia. Pero si, mira, torrencialmente va a morir. Pero si, fíjate, se quiere jubilar la gente y no puede. Las plataformas no funcionan. Hay jubilados que llevan tres meses o cuatro sin cobrar la pensión porque no pueden ir a hacerlo. La gente que va por maternidad, le tardan en pagar cuatro meses, cinco meses. Las bajas. Ahora con lo de las letras del tesoro, el Ministerio de Economía, el que defarte los fondos. Resulta que la gente ha ido a comprar letras porque, claro, como los bancos no dan ahorro y se les colasa la... Y tiene que ir la gente a hacer cola al Banco España. ¿Dónde se ha visto eso? Vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar con una persona, con Julián Ruiz, de una de las organizaciones que está defendiendo a cualquier persona que quiera educarse en Cataluña en la lengua que le dé la gana. Vamos, básicamente, lo que pone en la Constitución Española donde aparece que la lengua oficial en todo el territorio español es el español, el castellano. Y el resto son cooficiales en sus respectivos territorios. Bueno, allí la Generalidad Catalana ha decidido que no lo respeta. Y hay asociaciones que evidentemente se están partiendo la cara por defenderlo y a una de ellas la representa Julián Ruiz. Vamos a publicidad y hablamos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. El 3 de marzo, entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche, tenemos una cita aquí en Parafarmacia Mundo Natural.es. Estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación, la alimentación natural, todo lo que tiene que ver con la salud, para que tomes la rienda de tu salud. Aquí en Parafarmacia Mundo Natural.es, entre las 7 y media y las 9 y media de la noche. No falte, te esperamos. Bueno, pues vamos a conectar en nada en un momentín con Julián Ruiz para que nos explique qué es lo que está pasando realmente en Cataluña, cómo están teniendo que defender a la gente, que lo único que está haciendo es pedir, exigir algo que aparece en la Constitución. Y es que tienen todo el derecho del mundo a elegir la lengua en la cual se educan, básicamente porque además lo que están pidiendo es ser educados en español, en castellano, que es nada más y nada menos según la Constitución española que lengua oficial en todo el territorio y que tenemos todos el derecho y deber de conocerla. Bueno, pues resulta que alguien ha decidido que no, que no se lo permite y esta gente pues está luchando por intentar mantener y por intentar defender sus derechos. Pero bueno, déjenme antes que les hable de Calplus. Estamos viviendo unos días, pues ya han visto con muchísima tensión, política, de crisis, hemos venido del COVID, de eso pasamos a una crisis energética y todo ello mezclado, bueno, pues con lo que están viendo, con subidas de precios, teletrabajo, atender a los niños, los deberes, labores caseras, lo de siempre, vamos. Muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el E-triptófano y el E-treonina y una sustancia activa como el E-teanina, una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren el Calplus en su tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieran adquirir a distancia? Pues lo pueden hacer en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000, Calplus de Mundo Natural. Bueno, creo que tenemos ya conexión con Julián Ruiz. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Nada, Julián, encantados de tenerte aquí. Además, venías presentado por un común amigo que tenemos, que es Sergi Fidalgo, que es un encanto de persona. Así que tienes doble motivo para estar en este programa y para que te tratemos con todo el mimo. Especialmente por lo que estáis defendiendo, que te cedo la palabra. Explícanos lo que está ocurriendo y la labor que estáis teniendo que hacer, Julián. Bien, la plataforma Escuela de Todos, en la que estamos integrados muchas asociaciones de toda España, queremos amplificar nuestro mensaje a toda España, porque el problema que vivimos en Cataluña y en Baleares, principalmente con la inversión lingüística obligatoria, no es un problema solo de Cataluña y de Baleares, es un problema de toda España. Y todos los españoles tendrían que tener muy claro que se juegan algo muy importante. Tenemos que conseguir una ley que garantice que el castellano y el español, el español o castellano, es lengua vehicular de enseñanza en todo el territorio español. Tenemos que garantizar que un alumno gallego pueda estudiar en castellano en Diputua, que un alumno vasco pueda estudiar en Valencia, que un alumno andaluz pueda estudiar en Baleares, que un niño chileno pueda estudiar en su lengua materna. La única lengua que permite estos intercambios académicos en todo el territorio es el español. Por lo tanto, tenemos que lograr que de forma explícita y muy clara, en todo el territorio español, el castellano o el español sea lengua vehicular. Y tenemos que acabar con la inversión lingüística obligatoria que rige aquí, en Cataluña y en Baleares. Una inversión lingüística que es un disparate pedagógico, simplemente es un instrumento político. Es un sistema que perjudica a los más vulnerables, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, a aquellos alumnos que tienen problemas de apoyo específico, a aquellos alumnos que vienen de otros territorios. La inversión lingüística no está amparada por ninguna ley. Por ninguna. La jurisprudencia tampoco ampara la inversión lingüística. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a implantar la inversión lingüística? Porque el Poder Ejecutivo en Baleares, en Cataluña, simplemente ignora las leyes, las leyes del propio Parlamento Autonómico y la jurisprudencia. Julián, ¿cómo es el día a día vuestro cuando os encontráis uno de tantísimos casos que tenéis que tramitar en este tipo de comunidades autónomas? Además, los padres os dicen que nosotros queremos que nuestro hijo tenga una educación, no somos contrarios a nada, pero es que queremos que sea educado en español o en castellano. ¿Empiezan las reclamaciones? ¿Se os hace caso? ¿Cómo son los tiempos? ¿Se os ignora? ¿Cómo es el día a día, Julián? Bueno, los padres que reclaman enseñanza también en castellano, porque no hay casi ningún padre que pida enseñanza solo en español, pues se ven abocados a una carrera de obstáculos que desanima a cualquiera. Porque para llegar a obtener una resolución favorable de un juez, para lograr que el castellano o español sea lengua vehicular, hay primero que solicitar al centro. El centro tiene tres meses para contestar, después hay que hacer un recurso de alzada un mes después, tres meses después de espera. Y luego un contencioso que cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Así que muchos padres… ¿Cuánto puede durar el contencioso? Pues desde que se empieza… Para llegar al contencioso primero hay que agotar la vía administrativa. La vía administrativa es una solicitud al centro, tres meses de respuesta, ya tenemos tres meses, un mes para responder del recurso de alzada, cuatro, tres meses para poder contestar la consejería correspondiente, siete, dos meses para presentar el recurso contencioso nueve, y luego ya depende del Tribunal Superior de Justicia… O sea que podemos estar hablando… Podemos estar hablando… Un año y medio. Un año y medio. Claro, con lo cual el chaval, a lo sumo, habría perdido como poco dos años, dos cursos. Sí, se pueden acelerar los tiempos, pero normalmente tardan muchísimo. Y puede ocurrir incluso que cuando llegue el fallo ya el alumno no esté estudiando en ese centro, o que haya cambiado de centro. Y si cambia de centro se pierde el objeto y se pierde el juicio. Y como uno cometa un fallo formal en este proceso interminable, se viene abajo todo el recurso. Claro, dos cursos en los cuales estás en un centro que puede tener sus respectivos profesores, o no sé si llamarlos profesores, pero determinados empleados que se consideren más activistas y que al chaval lo pueden marcar, con lo cual te lo están destrozando, incluso desde el punto de vista psicológico. Y luego encima hemos visto que las resoluciones es que tampoco se cumplen. Porque es que en Cataluña hemos visto cómo se están incumpliendo las resoluciones del Tribunal Superior. Con lo cual, después de la pelea y haber perdido dos años y con tu chaval marcado, te encuentras con que incumplen la propia resolución judicial. Sí, sí, sí. Y desanima a cualquiera. Y tengamos en cuenta además el dinero que se supone, que un juicio con tenso administrativo es muy caro. Hay que pagar un abogado o un procurador y luchar contra una administración que tiene todos los recursos económicos posibles y a lo mejor los abogados. Es realmente... Yo siempre pongo el ejemplo de si para beber agua tuviéramos que pleitear contra la administración o moriría o no de ser. No se puede pleitear para lograr un derecho. Es algo que debe ser dado de inmediato. Por eso recorramos un par de... Vosotros vais a llevar vuestra lucha a escala nacional, ¿verdad, Julián? Sí, sí, sí. Porque queremos hacer ver que no solo es un problema de Baleares o de Cataluña. Y estoy hablando de dos comunidades autónomas que aplican a la Cataluña la inversión lingüística. Pero esta inversión lingüística está también copiándose o en vías de copia en otras comunidades autónomas. Y queremos hacer ver que es un problema toda España. Bueno, sí, tenéis toda la razón, Julián. Y cuando trasladáis este tipo de quejas a escala nacional al gobierno, porque claro, que yo sepa, por lo menos regulatoriamente existe una cosa que se llama alta inspección. Sé que la han debilitado, ¿no? O sea, la han convertido en la nada. Sé perfectamente que no están queriendo inspeccionarlo, pero es que existe. Y además existe una cosa que se llama Constitución Española que ampara que vosotros tenéis pleno derecho a lo que estáis pidiendo. Cuando se le pide al gobierno de España, ¿el gobierno de España qué hace? ¿Existe, no existe? ¿Se evapora? No, nada, nada. El gobierno de España está totalmente de acuerdo con el gobierno autonómico catalán y el gobierno autonómico balear. Apoya la inversión lingüística. Hay que decirlo así de claro. El gobierno de España apoya la inversión lingüística. Y no se hace ni caso, claro. En contra de lo que dice la legislación y en contra de lo que dicen las resoluciones judiciales. Este es el camino que uno podríamos decir llega a la dictadura. La dictadura es aquella en la que el poder judicial y el poder legislativo están al servicio de un poder ejecutivo. Pues en el asunto lingüístico, en el asunto lingüístico vivimos una plena dictadura. El poder ejecutivo, es decir, los gobiernos de la Generalitat y el gobierno balear imponen una inversión lingüística que no está contemplada en la ley, ni en la ley autonómica, ni en la jurisprudencia. Que son ilegales. No es que no estén contemplados, es que son ilegales. Estoy hablando de una inversión obligatoria, no una inversión voluntaria. Sí, sí, sí. ¿Me equivoco yo mucho o hago bien en deducir que la estrategia del gobierno para conseguir los votos de estos partidos separatistas y mantenerse en la Moncloa, me refiero al Partido Socialista, Podemos y demás, es precisamente conseguir que los padres se agoten, que se arruinen, que vean a sus hijos marcados y que al final desistan de reclamar sus propios derechos? Julián. Pues posiblemente sea esa la estrategia, es lograr el agotamiento de los padres, porque para conseguir un derecho hay que acometer una serie de obstáculos casi insalvables, sobre todo para aquellos padres económicamente que viven una situación económica delicada. necesidad política de conseguir votos de los nacionalistas. Bueno, no quiero entrar a valorar estas cuestiones, digamos, de conveniencia política, pero lo que está claro es que el gobierno español está de acuerdo con la inversión lingüística obligatoria. Curiosamente, parece como que estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. Lo que no ocurre en ningún país del mundo con lengua común. Esto es impensable. En Italia tiene unas lenguas muchísimas más que nosotros. Nadie prescinde del italiano como lengua de señal. Pues Julián, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la labor que desarrolláis. Y ya sabéis dónde tenéis los micros abiertos y las cámaras abiertas. La próxima vez, lo único, a ver si mantenemos la iluminación que se nos ha ido a negro, el plano. Sí. Julián. Sí, no sé qué ha ocurrido. No te preocupes que tendremos muchas más oportunidades de hablar y contaros con todo el apoyo que os merecéis, porque es que es una cuestión de verdad. Cuando hablamos de minorías con sus derechos violados, bueno, pues minoría con derecho violado, miren, aquí tienen una y no les hace caso a absolutamente nadie. Minoría y a lo mejor nos estamos exagerando al calificarlo de minoría, que posiblemente sea una mayoría. Pero bueno, Julián, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Qué triste desgracia tener que andar todo el día con este tipo de testimonios. Qué triste desgracia. Y además todas con la misma explicación final. El PSOE para conseguir sus apoyos hace escarcelaciones de tarras pactadas con Bildu. El PSOE para conseguir sus apoyos de Esquerra hace violaciones de derechos lingüísticos lingüísticos o no lingüísticos. Porque yo repito, cuando a un chaval lo marcas no lo marcas para que no hable. Lo marcas. Y a ese pobre chaval lo dejas marcado. Y ese chaval vuelve con presiones y los padres tienen presiones y soportan presiones en las calles. Entonces no es estrictamente una cuestión lingüística. Y todo para conseguir el apoyo para estar en Moncloa. Maravilloso lo que nos cuesta el Falcon y el Super Puma. Y no son minoría. Yo creo que por miedo no hay más y no se sabe más. Pero desde luego minoría ninguna. Es decir, yo creo que hay muchos más perjudicados que pasan por este tipo de bueno pues de de traba social para poder lo más básico ejercer en la tierra y el país soberano que de momento sigue siendo soberano no sé por cuánto tiempo que con su lengua lengua vehicular la lengua principal que hay en el Estado que es el español. Pero es que yo luego me río fíjate Carlos que hace unos años no sé si os acordáis con el pesquero Alacrana ¿no? El pesquero Alacrana era un armador vasco en el que solo hablaba Vascoense y cuando es detenido y apresado por la piratería en el mar en el Océano Índico pues claro no se preocuparon en buscar y hablar en Vascoense con el responsable de las fuerzas armadas que estaban allí hablaban en español y muy clarito además quiero decir y dicho esto es decir que es lamentable que tengamos que por una causa política tener la execrable situación social de que personas que viven en territorio nacional se les cercene y se les coarte la posibilidad de estudiar en el lenguaje que ellos eligen esa es la libertad esa es la libertad esos son los derechos constitucionales que tenemos ahora mismo en España pero que si yo estuviera es que me da la sensación de estar en Venezuela en otro tipo de país yo no en Venezuela no he estado pero cualquier otro tipo que no se garantiza absolutamente nada ni hasta la propia asimilación de poder adquirir la lengua tuya natal en una región te lo voy a poner muy fácil Juan Carlos porque te voy a poner unas declaraciones después de haber escuchado el testimonio de Julián Ruiz unas declaraciones de cómo valora este problema Pedro Sánchez durante estas últimas semanas la polémica que se ha creado sobre el uso de la lengua del español y del catalán yo siempre reivindico que los socialistas hemos estado y estamos donde siempre hemos estado y estamos donde está por cierto la mayor parte de la sociedad catalana y la mayor parte de la sociedad española que es con el sentido común y el sentido común que es lo que dice el sentido común lo que dice es que tenemos que estar siempre denunciando cualquier tipo de acoso venga de donde venga y también defendiendo la legitimidad democrática y también construyendo convivencia en las aulas educativas de nuestros centros educativos y también entendiendo que la lengua es un formidable vehículo para el entendimiento y la convivencia ahí es donde va a estar siempre el socialismo el catalán y el socialismo español Dios bendito de verdad Juan Carlos te lo dejo a ti que si no me enciendo bueno fijaos que en el País Vasco la mitad de los alumnos van a escuelas privadas ¿sabes por qué? porque es que si no no pueden estudiar y aprender en español en la mitad porque es mucho más grave lo del País Vasco que lo de Cataluña si me apuro sí sí es lo que me has puesto antes acabamos de aprobar una ley para las personas trans ¿no? que se amparan ellos en la igualdad de la constitución de la igualdad los españoles y estamos amparando en una ley que bueno para no sé 300 personas al mes al año que se cambian de eso no sé si hay muchas yo no conozco a ninguna no sé si hay bueno y en cambio tenemos a millones de personas afectadas por este problema ¿eh? o sea entre Galicia Baleares País Vasco en Cataluña Valencia hombre por favor que yo es que tengo una hija de un amigo mío que se ha ido a estudiar medicina Valencia en valenciano porque porque no hay plazas para estudiarla en español está estudiando medicina en valenciano por el amor de Dios en fin bueno entonces lo que te quiero decir con esto es es un puto despropósito y encima cuando hay sentencias judiciales que el órgano ejecutor no va no va allí a poner orden cumplimiento pues ya me contarás nos marchamos próximo domingo aquí estaremos día y la noche hasta entonces ya saben a levantar España no va allí a levantar España